Muy buenas tardes mi gente Vamos a esperar que se conecten para saludarlos aquí en persona Y mandarles un saludo aquí a cada uno A cada uno de ustedes Estamos bien contentos de estar aquí en este bonito martes Para cantarles una canción Esta canción es muy especial Para todas las madrecitas que Algunas mamás están padeciendo ahorita Con el problema del COVID-19 Que están padeciendo esa enfermedad Esta canción es muy especial Para todas las madrecitas Para que tengan pronta recuperación Que primeramente Dios así va a ser Se van a recuperar de todo esto Que esto del COVID-19 es pasajero Que esto va a pasar pronto, primeramente Dios Los que se vayan conectando Ahí pueden mandar un saludo Y aquí le vamos a contestar para atrás El saludo que quieran Con mucho cariño para todas las madrecitas De todo el mundo Y con todo corazón Saludos para Josefina Yanes Para Lorenzo Zaragoza Para Alex Guzmán Saludos A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que cargaste en tu corazón A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti Rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, 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 señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre sentí tu presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Con mucho cariño para Lorenzo Zaragoza A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Con mucho cariño para todos ustedes mis amigos Cuídense mucho y bendiciones hoy y siempre Para todas las madrecitas del mundo